Estamos de regreso y en este bloque les vamos a presentar un novedoso libro escrito por Anabel Llerena, ella es cineasta e ilustradora ecuatoriana que cuenta historias marcadas con humor. En el año 2020 crea La Cuca Ilustrada y hoy nos muestra su primera edición que nace este 2023, en el que expone las aventuras de sus historias fallidas. Bienvenida en boga Anabel. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, La Cuca Ilustrada, el nombre, obviamente desde que lo presentamos te mueve y tú dices, ok, La Cuca Ilustrada es bien interesante, se va a referir netamente a temas íntimos. ¿Cómo nació esta idea? Esta idea nace en el 2020 con mis amigas, hablando en Zoom, conversando y vimos cómo teníamos un montón de historias similares en cuanto a relaciones, a las preocupaciones, a ser una mujer en Ecuador en sus 30's y ahí empezó a surgir la idea, ir siempre hablando desde el humor. Y tú has dicho algo interesante en sus 30's, en esta década, ¿no? Entre los 30 y los 40's, cuando tú te empiezas a replantear muchas ideas, si has escogido bien a tu pareja, si por qué terminaste la presión de la sociedad, acaso no quieres tener hijos, si por qué te vas a casar, te vas a quedar para vestir, y todos los comentarios que te hacen, incluso hasta tu familia, que en ocasiones lo hacen con amor, obviamente sin quererte hacerte daño, pero lo escuchas. Claro, exacto. Justo nace desde ahí la novela de todas esas ideas que escuchamos desde niñas y sobre todo en Ecuador y me imagino que en Latinoamérica, y a los 30's y después de muchos años de terapia también, darse cuenta como el camino propio, las cosas que escuchamos y asumimos y que tal vez no era por ahí. Y entonces es de ese camino como de autodefinirse. ¿Y por qué das este salto de que sea un tema de hacerlo por Instagram a ya convertirlo en un libro? Bueno, en realidad hace un año terminé con mi novio con el que vivía y como estudié cine me gusta mucho el guión y quería escribir algo y en el momento en que terminé con mi novio estaba como muy bajoneada en el sillón comiendo pizza y dije creo que debería escribir esto porque me acordaba mucho de mi terapia, que fue una terapia de regresión, donde cada sesión hablaba de un año menos, entonces era como de los 30 a los 0 y me di cuenta como esta ruptura había sido distinta a las anteriores y mucho había sido por esa terapia, como por descubrir como los patrones que estaba repitiendo y que ya no quería repetir esta vez y entonces de ahí sale la historia. Y el libro, aparte de que es sumamente interesante y creo que también hace que nos podamos identificar muchísimas mujeres, tiene ilustraciones, dibujos gráficos que son sumamente llamativos. Sí, claro, porque la idea está no solo en contar la historia, sino que el humor también está en las ilustraciones y en retratar las historias reales que sí viví. Y todos fueron hechos por ti, todos vienen de tu inventiva. Sí. Y cuánto tiempo te tomó escribirlo, tú bien lo has dicho que ha sido un momento de tristeza, pero cuánto te tomó de principio a fin, incluso, o sea, incluyendo la parte escrita junto con las ilustraciones, pues no que también es un trabajo, digamos que grande. Claro, es largo, son 130 páginas pintadas y el guión fue alrededor de cuatro meses, pero bueno, es primero la idea, que ya es como pensar en la idea, reestructurarla, escribir, reescribir un montón de veces, después pensar en las ilustraciones, es bocetear, ilustrar y pintar. Y ahora, como me estoy autopublicando, también pensar en el marketing, la publicidad, la distribución, librerías, etcétera. Todo eso ha sido un proceso de un poco más de un año. Antes de llegar a la parte de la distribución o de cómo lo podemos obtener, yo, algo que me llamó la atención cuando lo empecé a revisar es que tenía frases, que tú has incluido frases de las opiniones de personas a través de la red, de una persona que aparentemente es mencionada en el libro, incluso de lo que un familiar tuyo te había comentado. Sí, sí. En un comienzo pensaba, como en cualquier libro, poner opiniones de quizá escritores o gente del medio y dije, no, más bien quiero mantenerlo real. Entonces, puse las opiniones reales de cuando un exnovio que no sabía de la novela vio, o en realidad se dio cuenta por uno de los dibujos de Instagram y me dijo eso, como, me gusta la idea, pero no me avisaron que iba a salir ahí. O una tía que dice, ¿qué es de esto? ¿qué está pasando? Que ella sí leyó la novela. También le pregunté a ChatGPT qué pensaba de la novela y me respondió eso. ChatGPT me responde, me hizo reír y reflexionar sobre mi propia vida amorosa. Pero tú lo hiciste, bueno, pues desde tu pasión, que es el cine, escribir, ilustrar, y bueno, pues si lo publicas es porque sabías que se te podía venir esto, que te podías topar con esto en el camino. Claro, sí, igual está todo escrito como con mucho cariño y soy muy amiga de la mayoría de mis exnovios. Entonces, claro, sí he tenido apoyo de los amigos, la familia, los ex. ¿Y dónde lo puedo encontrar si yo lo quiero comprar en este momento? Y bueno, pues leérmelo de principio a fin porque creo que me voy a sentir identificada. Bueno, la mejor forma sería desde mi Instagram, que pueden pedir haciendo una transferencia y se les manda a domicilio. Y también ya estamos en las librerías principales del país, en Rayuela, Lobo Lunar, Oso Lector y algunas más que ya les voy a poner en el Instagram. Perfecto, muchísimas gracias, Anabel. La verdad es que ha sido fantástico conocer la historia de cómo empezaste este proyecto que ha terminado en un libro. Yo lo recomiendo. Todavía tengo que ser honesta. Me falta terminarlo de leer, pero con lo poco que alcancé a revisar, me encantó. Súper divertido, entretenido y estoy segura para muchas mujeres, así tú tengas 20, 30, 40 o 50, que si no es algo que estás viviendo actualmente, te va a regresar a ese momento en el que de pronto sufriste por un amor. Y a todas nos ha pasado, así que todas nos vamos a sentir identificadas. Gracias por esta entrevista y que se vengan muchos libros más, muchos proyectos de tu creatividad e inventiva. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Un beso grande. Y atención, amigos, los invitamos a todos a visibilizar sus productos porque nuestro objetivo es ayudarlos. Pueden enviarnos un video por WhatsApp contándonos qué hacen, los materiales que utilizan y sus redes. Nosotros los presentaremos en el programa. Si nos estás viendo, contáctate al WhatsApp 0982-915154 y te diremos todos los pasos. Así que mucha atención, emprendedores.